Fiestas de San Marcos Fiestas de San Marcos Fiestas de San Marcos La tabla que trajiste para 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 San Marcos Farrandas y fanfarrias crean la magia con sus canciones Llegan bollos y cestos cargando presto los portavoz Brillan las tradiciones bajo balcones con las lumbreras Iluminando al santo, tejen un manto, campos y flores de primavera La tabla que trajiste para San Marcos La tabla que trajiste para San Marcos La tabla que trajiste para San Marcos La tabla que trajiste para San Marcos